Gracias. 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 Estamos llamando a los relatores, los relatores y relatoras, que por favor pasen al frente. Así que espero que me puedan escuchar los relatores y las relatoras de todas las sesiones. Desde el miércoles, que por favor pasen al frente. Gracias. Sí, buenas los relatores y las relatoras, por favor, de todas las sesiones los estamos llamando. Gracias. 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 Vamos acercándonos a los participantes de la ceremonia de clausura. Por favor, si se pueden ir acercando a la tarima. Sebastián Belagamba, Pedro Da Silva, Valeria Betancourt, Ernesto Majó, Andrés Sastre, Andrés Piazza, Sara Frati, Yolanda Martínez y Pablo Clusellas. Vamos a tener la ceremonia de clausura y unos breves informes de los relatores y las relatoras. Gracias. 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 A ver, si acá no... Les voy a pedir primero entonces a los relatores de las sesiones que hagan un muy breve resumen de cada una de las sesiones y se pueden ir acomodando en los micrófonos. ¿Están todos acá? Bueno. Ustedes vengan para acá en vez de ir. ¿Quién? Tenemos entonces un... Perfecto. Fantástico. Entonces que empiece el primero que se autoorganizaron. Perfecto. Se autoorganizaron muy bien. Ok. Buenas tardes, soy Leandro Uchiferri de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Yo fui relator en la sesión 1 de Vigilancia y Privacidad, las preocupaciones sobre la ciberseguridad y la confianza en el entorno digital. En la sesión se resaltó la necesidad de abordar la temática de la ciberseguridad como un tema necesariamente multi-stakeholder. Se habló sobre cómo la ciberseguridad en sí sigue siendo un concepto poco claro, nebuloso, sin precisiones, que es mezclado con otros temas como el cibercrimen y que es utilizado de distintas formas por distintos sectores y actores. Y hay que tener una tendencia regional en el uso de la ciberseguridad para socavar derechos humanos. Se habló del desconocimiento que se ve sobre los sectores como el legislativo y el judicial al momento de trabajar sobre estos temas. Se mencionó la falta de claridad en las prioridades de lo que significa la seguridad digital, la necesidad de políticas claras con análisis de riesgo y necesidades específicas para evaluar la proporcionalidad de las medidas tomadas por los distintos actores sobre la ciberseguridad. Se remarcó la necesidad de incluir los temas de género en el debate sobre la ciberseguridad, la protección de la integridad de las personas, los cuerpos e identidades, resaltando la importancia de no culpabilizar a las víctimas, de no apoyar iniciativas que tomen a la sexualidad como algo malo y que hay que prohibir, sino educar sobre los riesgos, el uso consciente de herramientas que nos permitan disfrutar de internet y de todas las libertades que nos potencia. Se habló sobre partir los debates de la ciberseguridad desde el usuario mismo y el respeto por sus derechos y que se sientan seguros al utilizar las tecnologías. Se habló sobre cómo la regulación siempre llega tarde al concepto de los problemas y las problemáticas públicas. Se resaltó la importancia del cifrado, el cual debe masificarse no solamente a través de educación, sino también a través de políticas públicas. Se habló sobre los desafíos que enfrentan los CCTLD, quienes deben contar con herramientas, directrices y métodos para defenderse de ataques y responder ante denuncias, además de contar con infraestructuras robustas y una colaboración e intercambio de experiencias a nivel regional, no solamente en cada uno de los países. Se remarcó la necesidad de la educación pública sobre los riesgos del uso de la tecnología, de empoderar a los usuarios para que tengan la información necesaria para tomar decisiones y que puedan participar activamente en la protección de sus derechos. Se habló sobre el gran problema de la recolección masiva de datos, que cuanto más datos retenidos, mayor es el riesgo de que caiga en manos de los gobiernos. Se destacó el uso de herramientas que pueden utilizar los usuarios para navegar en forma segura y retomar control sobre sus datos, y se cerró la sesión con una presentación sobre Hacking Team en América Latina y el rol que tiene el malware en el debate sobre la ciberseguridad y su uso como herramienta para callar disidentes, considerando además cómo el denominado capitalismo de la vigilancia está diseñado para alimentar a las grandes empresas y a los gobiernos. Muchísimas gracias. ¿En la sesión 2? Fátima Cambronero, soy la relatora de la sesión 2, la situación de los derechos humanos en línea en América Latina y el Caribe, avances, desafíos y tendencias. En esta sesión se planteó a discusión cuál es la situación respecto de los diferentes derechos humanos en los países de nuestra región y los desafíos que enfrentan. Entre las situaciones que se identificaron encontramos que los derechos que se tienen fuera de línea deben ser respetados también en línea. Una persona cuando se conecta a Internet no pierde todos los demás derechos que tiene y también el Estado debe respetar estos derechos en línea como lo hace fuera de línea. También se planteó que Internet es la ampliación del espectro de la posibilidad de ejercer varios derechos, en especial la libertad de expresión, pero no solo ese derecho. Esto nos ayuda a mantener la diversidad cultural de los pueblos para expresar su identidad, valores e idiomas. También se identificó la falta de acceso a Internet en poblaciones históricamente excluidas, no solo por género, sino también por el acceso a personas con discapacidad de lenguas, migrantes y refugiados. Se identificó un monopolio en la generación de contenidos en Internet que logra imponerse y transformar a las individualidades y diversidades existentes. También se identificó que los derechos humanos están en permanente evolución y que esta evolución también debe estar respetada. Y otro de los puntos que se identificaron fue un miedo a la sobreregulación por parte de los Estados, porque se sienten tentados a controlar más de lo que deben. Los desafíos que se identificaron, además de resumir en tres minutos esta rica sesión, fue uno de ellos definir qué es Internet y qué no es Internet, si es necesaria o no una mayor regulación en estos temas vinculados a Internet, cómo abordar la violencia de género en línea de una manera multisayholder, encontrar mecanismos efectivos para proteger a las mujeres que son atacadas en línea por sus ideas, actividades, pensamientos, afiliaciones, etc. Cómo facilitar a las mujeres un mayor acceso a la información y, por lo tanto, Internet, para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, incorporar principios transversales en las regulaciones o legislaciones que se propongan, como la rendición de cuentas, la transparencia, la no discriminación, la libertad, etc. todo el conjunto de los derechos humanos de las personas, y además hacer efectivos estos derechos de manera progresiva. Otro de los puntos fue respetar e implementar los principios de Internet feminista, también incluir la riqueza idiomática existente en Internet, facilitar el acceso a Internet como un instrumento para ejercer todos los demás derechos que Internet facilita, forzar el diálogo multisectorial en cada uno de los países, partiendo de los esfuerzos de la comunidad técnica a trabajar de manera abierta en la elaboración de herramientas de encriptación para lograr comunicaciones más seguras. Que la industria también se obliga al respeto a los derechos humanos en línea e implemente los mecanismos adecuados para lograrlo, incluidos mecanismos de obtención de consentimiento informado de los titulares y de reparación de los daños causados. Construir estrategias reales basadas en acuerdos públicos-privados para brindar conexión a Internet a la población ubicada en zonas rurales, cómo empoderar al consumidor frente a términos y condiciones de uso abusivo que imponen algunas empresas, cómo puede el Estado garantizar el acceso efectivo a Internet, o sea, pasar de lo programático a algo operativo, cómo hacer para superar la idea de cliente, para pasar a la idea de un usuario como titular de derechos humanos, que también se deben elaborar y respetar estándares de accesibilidad, el derecho al olvido y la privacidad de las personas, buscar un equilibrio entre ambos, no se debe evadir la responsabilidad histórica de los pueblos, elaborar poca regulación, aunque efectiva, que sirva para proteger lo que se quiere proteger, permitir la vigilancia de las comunicaciones solo a través de una orden de autoridad competente, elaborar políticas de prevención sobre toda forma de extremismo en la red, y la promoción de determinados códigos de conducta y códigos éticos en la industria para evitar conductas abusivas en la red. Hola, mi nombre es María Julia Morales, agradezco a todos por la beca, aprovecho. Estuve a cargo de la redatoría de la sesión 3, la evolución, avances y desafíos de la aplicación del enfoque multisectorial al quehacer de la política pública de Internet y la gobernanza de Internet en las esferas nacionales y regionales. La sesión comenzó con la bienvenida por parte de la moderadora y el aliento en pensar en Internet como facilitadora del ejercicio de la democracia, de la libertad, agregando a quedado que las características de esta red podemos hablar de su gobernanza, de la participación de todos y todas, sobre las experiencias de trabajo común, de enfoques múltiples y de los procesos para seguir generando instancias como los IGF locales. La presentación de los panelitas recorrió las experiencias de los distintos países en la preparación y realización de diferentes espacios nacionales multisectholders de debate como los LAC y FG locales, los YAT, los comités, etc. Las derivaciones de estos diálogos nacionales en torno a Internet y su gobernanza y la evolución histórica de los mismos. Se compartieron avances y desafíos en este proceso y se pensó cómo continuar creciendo en estos espacios de diálogo. Se presentaron diferentes realidades en un recorrido similar pero en distintas etapas, desde trayectorias de espacios de debate multisectholders sólidas después de años de trabajo hasta aquellas experiencias donde con una misma meta, los anteriores, aún se encuentran en etapas tempranas de inclusión de participantes y diálogos. En este sentido, todas las experiencias demostraron diferentes involucramientos de los distintos sectores. Una constante parecería ser una menor participación de la academia y principalmente el sector privado en un caso particular del gobierno. Otro emergente en etapas tempranas de estos diálogos parece ser la dificultad para ceder espacios de poder desde el gobierno en particular, aunque no en todos los casos, y acceder a la metodología de trabajo, participación horizontal que conllevan los espacios de diálogo de múltiples partes interesadas. No obstante, en aquellas experiencias sostenidas en el tiempo presentan la superación de estas dificultades del comienzo y pasan a una etapa de diálogo más fluido y participativo donde las diferentes posturas no impiden el debate. Una emergente en todas las experiencias presentadas es la participación juvenil y cómo ésta fue llevándose adelante o se intenta alentar. Desde iniciativas de la propia juventud con presentación de documentos hasta la realización de chat nacionales, se intenta incluir una mayor participación juvenil, resaltando la experiencia en Brasil en este sentido. Pensando en otros desafíos que se presentan en los diferentes procesos, surge la necesidad de atender la participación de la población en general desde una mirada de América Latina y el Caribe multicultural, comenzando la expresión de ésta a través del lenguaje. Desde la participación en la sala, se sugiere que así como fueron incluyendo situación simultánea, primero en español e inglés, luego de portugués, se continúe con el francés. También en este sentido, de una población muy diversa, se identifica las disparidades en el entendimiento y la importancia de los temas relacionados con gobernanza de Internet y no de gobernanza en Internet, entre otros, sugiriéndose espacio o acciones tendientes a compartir estos conceptos y hacer posible entender su relevancia. Otro tema transversal fuertemente sugerido para la inclusión en este panel fue el de la mirada de género en los temas a tratar, en la construcción de agenda y en las discusiones en todos los espacios nacionales, regionales y globales. Como desafíos a futuros para seguir avanzando, se presenta relevante realizar acciones de articulación entre las diferentes experiencias y acciones de modo de aprender de ellas y replicar en algunos casos, como la realización de los chat nacionales, la realización de reuniones periódicas más allá de los IGF locales, la inclusión de otras metodologías para conseguir la participación de los diferentes sectores en diferentes regiones de un mismo país, como la utilización de herramientas de trabajo colaborativo para construcción de agenda, participación remota, streamer en diferentes eventos, etc. En este sentido es que surge fuertemente tanto del panel como de los participantes la necesidad de revisión de las metodologías utilizadas en los IGF locales y regionales, en el entendido que el formato de panel ya no es efectivo en estas instancias. Se sugieren otros formatos como la webcam, los workshops, mesas redondas, etc. En síntesis de las diferentes experiencias, se entiende que es un proceso de múltiples partes interesadas en un diálogo horizontal que se debe construir sobre la participación efectiva de las distintas poblaciones, atendiendo a su multiculturalidad, transversalizado desde la mirada de género y el aporte necesario de la juventud, con el suficiente entendimiento conceptual y de relevancia en los temas a tratar, siendo la gobernanza de Internet uno de los principales. Para ello deben pensarse estrategias para que las metodologías de trabajo en estos espacios sean adecuadas para la participación y el debate informado. Hola. Hola. ¿Qué es que te ha? ¿Quién me mover? Mejora. Voy a hablar en portugués y, mismo así, yo no puedo hablar a la misma velocidad que me anteceder. En nombre del painel, ¿Lições sobre el desarrollo y implementación de estrategias para proporcionar acceso a iniciativas legales sobre la neutralidad de red? ¿Cuáles son los siguientes pasos para garantir una Internet aberta interoperable en la región? ¿Temas de acceso y neutralidad de red? ¿Fueron tratados tanto de una perspectiva nacional, regional, como de un punto de vista universal y teórico. ¿Fueron mencionado el caso brasileño, en que habría un descompasso entre la creciente demanda por información en el país, y una infraestructura aún insuficiente? ¿Fueron citada también la limitación geográfica de investimientos en redes y la oferta de franquías de datos móvel que serían muy reducidas, especialmente considerando que una cantidad significativa de brasileños aceleran a Internet exclusivamente por dispositivos móveis. ¿También mencionó-se el caso colombiano, en que após un periodo de cuatro años de esfuerzo para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, pasó-se a consideración sobre la calidad de servicios y regulación de aplicaciones? No que concerne a neutralidad de red, en particular, en 2011 fue definido que la agencia reguladora del país tenía incumplencia de definir regras relacionadas, hecho que no tiene sido isento de debates. ¿Houve mención, aún, de la iniciativa de la Cámara de Internet en Argentina de definir, en 2012, el principio de neutralidad de red? De acuerdo con un integrante del panel, no fue posible llegar a un consenso y la conclusión fue establecimiento de dos principios relacionados. Las redes deben ser abertas e interoperables, no se puede filtrar contenido por origen o destino. En un plano más general, fue mencionada la necesidad de que el debate acerca de acceso y neutralidad sea pautado en derechos fundamentales y de los usuarios. A este respecto, hubo questionamiento acerca del limite entre los derechos de las empresas y el derecho de los usuarios. También, en este mismo ámbito, resaltó-se el imperativo de que los usuarios no sean vistos como meros consumidores, pero como individuos que hoy tienen un vínculo de dependencia con la Internet. Hubo un fuerte apelo por más de un panelista para que haja avance en los modelos regulatórios adotados por diversos países de la región. Criticó-se, en este contexto, el llamado dogmatismo regulatario, cuja consecuencia más direta sería, según los panelistas, la serie de shutdowns de aplicativos realizados en la región. Hubo un llamado contundente para que los países de la región renovem a su suite regulatórica. Ainda a respecto del shutdowns, llamó-se atención para el hecho de que, cuando aplicativos son bloqueados, no apenas una interrupción de servicios, sino también una obstrucción del flujo de opiniones. Hola a todos, soy Eduardo Ferreira, de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, y me tocó ser relator de la sesión 5, que se titula Ampliar la comprensión sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet. Se trataron los siguientes puntos. Se remarcó que el concepto de intermediarios se ha ido complejizando con el correr del tiempo, y actualmente existe un ecosistema muy complejo de intermediarios, en el cual las empresas muy importantes y de gran poder tienen un rol fundamental. El marco legal de los intermediarios debe responder a las características técnicas de Internet, como ser la interoperabilidad, la escalabilidad, el punta a punta, entre otros. Se debe evaluar si el régimen legal va en contra del diseño y la naturaleza de Internet. El régimen legal debe poder ser aplicable. De nada sirve prohibir algo si no hay capacidad de enforcement o es difícil atribuir la responsabilidad. Luego, se trataron los desafíos de los países de la región. Respecto a Argentina, se remarcó la falta de regulación y la necesidad de contar con una ley específica que regule a los intermediarios, y que surja de la discusión entre todas las partes interesadas. Esa legislación debería tener como principio la no responsabilidad de los intermediarios, salvo que exista una orden judicial específica de remover contenido. Respecto a Colombia, también se hizo notar la falta de regulación y se sugirió como una forma de lograr este objetivo, generar espacios de participación de múltiples partes interesadas para establecer reglas que se apliquen a estos temas. Seguidamente, se trató el tema del derecho al olvido. Se mencionó el ejemplo de Perú, cuya Autoridad Nacional de Protección de Datos reconoció el derecho al olvido hace unos meses. Hubo una discusión entre enfocar el derecho al olvido desde un punto de vista de la protección de datos personales y la privacidad, o desde un enfoque del derecho al honor o al buen nombre. Respecto a Brasil, se hizo una distinción entre la situación antes del marco civil y después. Antes del marco civil, había regímenes que establecían responsabilidad objetiva y a través de notificación privada. Con la sanción del marco civil, se establece ahora que los intermediarios no son responsables, salvo que exista orden judicial. También se hizo mención del deber de los intermediarios de promover y defender los derechos humanos y la ausencia de compromisos por parte de aquellos en materia de libertad de expresión y privacidad. Se acentuó en que los intermediarios deben comprometerse a notificar a los usuarios cuando haya una remoción de contenido. Y también se alertó sobre el uso de los algoritmos que los intermediarios utilizan para sus actividades. Se remarcó que la responsabilidad de los intermediarios debe ser vista desde el aspecto de las empresas grandes, que tienen un gran poder económico y político. En este sentido, resulta inverosímil decir que esas empresas no tienen responsabilidad cuando son actores que crean y desarrollan políticas que influyen en el Internet. Finalmente, se hizo notar que la no responsabilidad de los intermediarios únicamente se limita a los contenidos subidos por terceros. Esto no quiere decir que los intermediarios no tengan responsabilidad contractual por actividades que hagan ellos mismos en su rol de empresas o generadores de servicios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Bassi, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Voy a contarles muy brevemente las conclusiones o los acuerdos y desacuerdos del panel 6, equilibrios entre la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento. Entre los acuerdos que hubo fue, en primer lugar, que el debate de propiedad intelectual, marcas, patentes y licenciamiento de contenidos, ha perdido relevancia en los últimos años frente a otros debates como privacidad, vigilancia y la libertad de expresión. Sin embargo, sigue siendo un tema central y necesario de abordar en instancias como esta. Los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, los basados en streaming, han dado algunas respuestas a problemas de la industria como la piratería. Queda pendiente la discusión en torno al acceso a contenidos científicos y culturales. Los temas de acuerdos comerciales, como el TPP, que ha sido muy debatido en este foro, realizados en condiciones de inequidad entre las partes, exceden, creemos, la propiedad intelectual y los temas relacionados. Hubo un poco de disenso respecto del tema de si el acceso al conocimiento debe ser resuelto utilizando mecanismos distintos a la normativa legal, como por ejemplo las licencias Creative Commons. Otra parte de los participantes considera que es precisamente la normativa la que debe modificarse para lidiar con este problema y no buscar otra solución como Creative Commons. De las conclusiones más relevantes, puedo destacar que se mencionó que nuestros países poseen culturas propias y resulta un poco foráneo imponerles modelos de licenciamiento basados en otros sistemas jurídicos. Se habló de cómo nuestro rol de usuarios productores de contenidos, nuestros consumidores, cambia también las reglas del juego y por lo tanto se requiere seguir buscando modelos que protejan a los creadores y autores y a la vez fomenten la difusión del conocimiento y la innovación. Creemos que los foros de gobernanza de Internet y otros espacios internacionales deben tratar el problema y seguir apoyando la búsqueda de soluciones. Bien, a mí me correspondió el panel de los desafíos persistentes y emergentes para el acceso a Internet conectando el próximo billón. Desde la perspectiva de la empresa privada se manifestó en el panel que ha habido un avance fundamental en el acceso en los últimos 15 años en América Latina y el Caribe y que a finales del 2015 se presenta con una cobertura del 90% de la población en el acceso móvil. Se resalta que el 85% de este acceso está para diferentes planes tarifarios y se emplea en este escenario que potencialmente el 90% de la población cubierta tiene posibilidades de acceso. Pero en realidad solo que el 50% accede en la región a Internet y que el 10% de la población no tiene acceso ni a redes fijas ni móviles y que el 40%, aproximadamente 360 millones de personas, tienen la posibilidad de usarla y no la usan. Se mostró que la causa por la cual no se utiliza no es el precio, es la falta de contenidos relevantes a nivel local, la disponibilidad de contenidos en idiomas locales, la falta de alfabetización digital y la asequibilidad. Las redes fijas se considera que siguen siendo importantes, el acceso de un hogar da conexión a varias personas, mientras que el acceso móvil lo ofrece de una manera más personalizada y que la oferta de sistemas prepago ha ayudado a la expansión de este acceso móvil. Igualmente se recalca el esfuerzo del sector privado de los gobiernos para la extensión de las redes. Se habla también de trabajar los temas de asequibilidad, diseñar esquemas para que los que no puedan conectarse, no puedan pagar para conectarse, se conecten, para lo cual se plantean las que es necesario políticas para conocer las necesidades de las comunidades, debe haber un acceso irrestricto y neutral a Internet y es clave la producción, la provisión de servicios de gobierno en línea y se ve también una concentración en el mundo digital. Internet es producto de la innovación y hay que evitar los riesgos de concentración en aspectos como la innovación. Desde el gobierno se plantea en el panel los retos de conectar a todas las regiones en Internet, el reto es el de la asequibilidad, sigue siendo muy costoso el acceso a Internet en América Latina y los estados deben trabajar para que esto no sea una barrera. Se propone entonces la oferta de subsidios acorde con los niveles de ingresos de las familias para conectarse a Internet y como reto también es el de enseñar a utilizar Internet a través de procesos de alfabetización digital. Igualmente propuestas de estrategias de mantener la infraestructura durante el inicio para posteriormente cada receptor financiar el servicio. Tener en cuenta, y esto es recurrente, la comunidad y especialmente las comunidades indígenas teniendo en cuenta su idiosincrasia en las discusiones. Se resalta la importancia del establecimiento de programas de empoderamiento para microempresarios, programas que no deben limitarse a la entrega de equipamiento, pero también a la oferta de alfabetización más avanzada con respecto a los usos. Igualmente la formación de profesores, no solo niños, sino también personas en situación de discapacidad. Desde sociedad civil se presentó una óptica desde las redes comunitarias, se manifiesta la importancia de la formación para dar a conocer el potencial de uso de las redes. Con respecto a la conectividad y acceso, hay una visión generalizada de acceso con respecto al consumo, el acceso a contenidos concentrados que muchas veces están fuera de la región. Se requiere promover la diversidad cultural, que los pueblos publiquen sus propios contenidos y servicios. No se puede pensar que toda América Latina está conectada por el acceso móvil. Las condiciones de una conexión móvil es muy limitada para la oferta de servicios y contenidos locales, forzando a la comunidad a utilizar servicios externos, haciéndolo más costoso para los probadores de Internet locales que deben pagar por el ancho de banda para estos servicios externos. El acceso sigue siendo importante. Sin acceso, las mujeres no se van a conectar, ni los indígenas, ni las comunidades vulnerables. Se plantea que las políticas públicas son muy frágiles en términos de estrategia, no se definen a largo plazo y son improvisadas. No se plantean estrategias para el acceso. Igualmente, no se puede pensar que la telefonía celular lo resuelva todo. Se planteó que desde el primer foro del IGF en Montevideo, la Relatoría de la Ascensión de Acceso plantea las mismas discusiones. Los desafíos son los mismos, pero a la escala más grande y más compleja. Sin embargo, se plantea también que sí se han hecho avances en temas de infraestructura. Básicamente, desde la academia, se plantea la experiencia de proyectos de investigación en países sobre acceso comunitario, en donde desde estos estudios se muestra una mirada cualitativa y el acceso tiene una visión simbólica. ¿Qué significa acceso a términos de información o acceder a contenidos locales? Aspectos que no se están midiendo. Tener problemas como medir el acceso a la infraestructura. No se tienen desagregados datos de acceso y por lo tanto no sabemos cómo es la brecha digital de género o de comunidades indígenas. Se planteó que igualmente es importante conocer el uso de hogares, así como la información para medir el impacto social. Desde la perspectiva de juventud, se presentaron discusiones que se dieron en el primer foro de gobernanza de jóvenes previo al LAC-IGF y se discutió qué uso dan los jóvenes en Internet. Se manifestó que hay un porcentaje de jóvenes no conectados porque no tienen acceso, situación que amplía la brecha entre los mismos jóvenes. Se reconoce que es necesario establecer procesos de formación para ellos. Se plantean los temores por parte de las mujeres para el acceso a Internet por temor a ser víctimas de violencia contra las mujeres en línea y la violación de su privacidad. Y finalmente, importante transmitir la primera experiencia de conexión de jóvenes a Internet para que el siguiente billón tenga, digamos, una valoración de cómo es esta experiencia, básicamente. Buenas tardes, Jimena Sierra. Fui relatora del panel número 8, que es la integración de la gobernanza de Internet con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y las prioridades de la región para la inclusión digital. Y básicamente en esta sesión se pidió que se suavicen las expectativas sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que los países deben trabajar de manera más puntual y conjunta en el desarrollo de métricas, creación de un Internet como habilitador de derechos, una herramienta fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y que ese Internet tenga un impacto directo en el desarrollo de la población. Adicionalmente, se mencionaron ciertas iniciativas que han realizado algunos de los países para cumplir con estos objetivos, particularmente en la reducción de la pobreza, incremento de la educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades y alianzas estratégicas, entre ellas el papel de ELA, que es la Agenda Digital 2030, la cual trató de llegar a un consenso para adoptar los 17 objetivos a cumplir para ese año. Esta Agenda Digital también está alineada a los objetivos de la región. Entre otras iniciativas, tenemos el Internet como alentador de la creación de nuevos modelos económicos basado en apertura e intercambio, estrategias de aprovechamiento de las tecnologías, preservación de las lenguas indígenas, uso de lenguas indígenas, acceso público, involucramiento de jóvenes, despliegue de redes inalámbricas comunitarias, así como iniciativas para utilizar espectro en desuso para generación de nuevas tecnologías. Dentro de las principales inquietudes del público, se versaron en la conectividad de última milla, modificaciones a las políticas públicas, importancia del software líder en la democratización de los servicios a través de soluciones comunales, participación a través de cooperativas de telecomunicaciones y se recalcó la importancia de la meta 16, donde la transformación de las sociedades es necesaria para tener sociedades en paz, incluyentes con acceso a justicia, transparencia en gestión y que garanticen el acceso público a la información. De las principales prioridades de la región para la inclusión digital, como conclusión, fueron el acceso a Internet, educación, alfabetización digital, disminución de la desigualdad entre y dentro de los países de la región, uso de tecnologías responsables, protección de datos, uso de una plataforma de software, competitividad, innovación, impulsar un gobierno electrónico para democratizar Internet, desarrollo basado en inclusión, mayor participación social a través de proyectos como México Conectado, Bogotá Vive Digital, en los cuales se debe incrementar la gobernanza participativa y llegar a zonas alejadas a través de redes compartidas, promoción de información sobre la banda ancha, licitaciones de espectro, consultas públicas y participación de la sociedad civil. Agustina Calegari, fui relatora de la sesión 9, Percepciones Multisectoriales de la Economía Digital. Entre los puntos salientes de la discusión, se destacó la importancia del desarrollo de una economía digital para la integración en América Latina y se señaló que todavía falta integración en la región en todos sus puntos, por ejemplo, la inclusión del Caribe. Se destacaron gran cantidad de barreras para el desarrollo de una economía digital, como barreras de acceso a infraestructura, barreras de regulación, de cooperación, tributarias, económicas en general, culturales y barreras lingüísticas. También se destacó la existencia de una concentración del mercado en la región. También se destacó la necesidad de crear contenido propio y fomentar emprendedores locales. No faltan ideas, sino que falta el contexto adecuado. En esta línea se destacó que es necesario impulsar emprendimientos de base digital que estén interesados en transformar en profundidad las problemáticas que tiene nuestra región. Se llamó a recordar que la Internet abierta no está garantizada y otro principio clave de Internet es la innovación sin permiso que permite la innovación de emprendedores pequeños y de nuevos modelos. Y en este punto se destacó que antes de la regulación debe venir innovación, esto no significa, no es un avance en una ausencia de legislación, sino que la legislación tiene que darse adecuadamente con el objeto que se quiere regular. Como desafío se destacó la confianza de los usuarios y se puso como ejemplo el caso de Costa Rica e incluso el de México. Otro desafío también tuvo que ver con, tiene que ver con la bancarización de las personas que todavía no tienen acceso a cuentas bancarias o a tarjetas de crédito. también se llamó a ver modelos de otras regiones como Europa o también Estados Unidos y también ver modelos locales de la propia América Latina. Se destacaron nuevas formas empresariales para la economía digital como el modelo de empresa de economía social basada en la cooperativa autogestionada o la de trabajo asociado. Hubo consenso en que todos los actores deben tener voz en la discusión de estos temas. se destacó la relevancia del grupo de trabajo de Mercado Único Digital de Cepal aunque hubieron diferentes percepciones entre Mercado Único Digital y Economía Digital. Y por último hubo una pregunta final abierta para hacer un ejercicio de cómo vemos, cómo nos vemos como región a futuro, cuáles son los elementos necesarios para que la región crezca. Hola, soy Alejandra de Ramuspe y tuve a cargo la relatoría de lo que acaba de pasar así que todos estuvimos y la escuchamos. No, en síntesis lo que hicimos fue la presentación de cómo se ha trabajado desde el 2008 hasta ahora, qué pasó durante estos nueve años, los principales hitos y después hubo mucha participación del público con propuestas muy diferentes en relación a formato, a formas de trabajo, a trabajo interseccional, a financiamiento, que lo que digo como miembro del comité es que las vamos a sintetizar, vamos a trabajarlas y las vamos a devolver a la comunidad para decidir cómo seguimos trabajando en conjunto. Gracias, de hecho nos vamos a juntar ahora en realidad, en un ratito, 15 minutos después de que termine esta sesión empezamos a trabajar en eso. Les voy a pedir ahora entonces a Yolanda Martínez por favor y Pablo Crucellas que nos dengan unas palabras de cierre y con eso vamos a ir clausurando el evento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por darme la chance de... Vine acá, estoy por el gobierno, vine por la parte lógica de internet, por el NIC, que es la capa lógica y la realidad es que estuve tres días siendo un lugar filosófico en lo lógico. Lo que más aprendí fue filosofía. Los gobiernos, trato de dar una enseñanza, los gobiernos al final son personas, somos nosotros también que en un momento estamos en el lado del gobierno y por ahí el otro lado no estamos. O sea que lo que uno desea, que lo que ocurra acá debería ocurrir también en los gobiernos porque también son personas. Lo único que cambia con los gobiernos es que la persona que se sienta en el gobierno le ponen un anillo formal y el secreto sacarse el anillo y lo que se discutió estos días acá es el tema del anillo, del anillo del poder, del anillo y por qué la ventaja de internet donde no le quieres dar la sortija a nadie, la sortija está dando vueltas y lo importante es que no la tenga nadie. Así que esa es una enseñanza por eso es muy bueno que los gobiernos estén acá y aprendiendo la filosofía de la gobernanza que tarde o temprano impacta sobre los gobiernos porque los gobiernos vuelven a ser personas es inevitable que esto impacte, es imposible que no le impacte porque somos personas también y lo vivimos y el problema del acceso y los problemas que y el internet como intermediario de las cosas inevitablemente impacta, o sea que los gobiernos que son organizaciones y son personas tardos o temprano se van a tener que adoptar a esto y aquellos gobiernos que más rápido lo hagan mejor van a comprender la sociedad y creo que a esas personas que lo integren mejor les va a ir en el tiempo que les toque gobernar. Así que me quedo, vine con la lógica y me voy con la filosofía y con una buena enseñanza. Muchísimas gracias. Hola Yolanda Martínez de México, pues comparto plenamente cada vez que me toca participar en un foro de gobernanza de internet, yo creo que es de las experiencias más enriquecedoras justamente por la diversidad de multidisciplinas, de la representación que se tiene aquí de múltiples partes interesadas y me gustaría a manera de conclusión invitarlos a todos a México, hablo en representación de la comunidad de gobernanza de internet en México, no somos solo gobierno, hay una participación muy activa de todos los miembros de la comunidad, academia, sector privado, organizaciones civiles, gobiernos incluso a nivel local, porque lo vamos a hacer en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabañas y es un proyecto muy retador, créanme que ser un host country de un evento donde vamos a albergar a más de 3 mil personas de todo el mundo, donde hay una serie de reglas y procedimientos con las cuales tenemos que cumplir porque no solamente es un territorio nacional, se convierte en territorio de Naciones Unidas y tenemos que garantizar la plena garantía de derechos de todos los que participamos ahí. Estamos muy motivados, hay un gran compromiso por parte de toda la comunidad de gobernanza de internet en México, me da muchísimo gusto ver aquí a mis colegas, Manuel Pizanti, mis colegas del IFT, ONGs mexicanas, somos todos parte de un gran esfuerzo para recibirlos con muchísimo gusto, se escogió Guadalajara y se escogió el Instituto Cultural Cabañas, uno porque en la oportunidad que tuvimos de conversar con ustedes en Yoapesoa, uno de los compromisos y prioridades que queríamos promover era que fuera un lugar muy accesible, entonces el centro de la ciudad de Guadalajara es un lugar muy accesible, tiene los hoteles y hostels mejores que se puedan imaginar, de verdad, fue un punto de decisión bien importante que fuera un lugar céntrico, que fuera un lugar donde pudieran tener la oportunidad de vivir un bagaje cultural e histórico que tiene México como país y como región latinoamericana para el resto del mundo, queremos y estamos haciendo un gran trabajo a nivel de las cancillerías y de todas las representaciones de la comunidad de internet para que la comunidad de Latinoamérica y el Caribe tenga una presencia bastante significativa, hombres, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, personas con algún tipo de discapacidad, todos somos usuarios y todos tenemos algo que decir en este debate que es tan importante. Puse aquí la página de internet, toda la información que ustedes necesitan está ahí, es toda la información sobre visas, hoteles, hay una sección de formulario y habilitamos la mesa de ayuda, estamos para servirles, estamos para garantizar tener un foro que nos permita discutir, que nos permita compartir, que nos permita compartir con toda la comunidad internacional hacia dónde va el internet. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar y muchas felicidades a los que organizaron este evento. Muchas gracias, Chiara. Antes de irnos, una última, por favor, quería, ustedes saben que nuestro anfitrión local fue la organización Surabatzú, el equipo de Kemli Camacho y les voy a pedir, por favor, que se paren para un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, ha sido espectacular, lo han hecho muy bien, estuvimos muy cómodos, les agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que vinieron, la verdad que ha sido un gran evento, nos vemos la próxima vez en algún lado. En diciembre en México. Gracias. Gracias. Gracias.